96.7 y estamos también en Ternal de 39, Movistar 15 de Claro y nuestra señal digital 3.1 y en nuestra web, capital.op, por supuesto. A ver, es tan importante este tema porque hoy la situación económica nos hace ver el botiquín de la casa, ver qué tenemos, si es que nuestro hijo tiene algún síntoma. Hoy con este cambio de clima también podemos tener el refrío y nosotros que ya vemos noticias y nosotros que estamos ahí pendientes de todo lo que pasa en el país decimos mi hijo puede tener el virus, mi hijo puede tener el virus, a ver, busca qué hay en el botiquín porque los hospitales se colapsaron, la farmacia ya cerró, busca, busca, dale, dale, hijito, con esto te va a pasar. La automedicación en los niños es muy, muy complicado, es difícil de aceptar, no podemos automedicar a un niño, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Sí, pero los hospitales colapsaron, sí, pero ya empezaron a funcionar las postas. Tendríamos que llamar, hay un teléfono también de Minsa, la automedicación es complicada, sabemos la situación económica, uy, no tengo para la citromicina, uy, no tengo para esto, no tengo para el otro, no hay medicamentos, el sistema de venta, lo que, pero no automediquemos a los niños, no los automediquemos, es muy riesgoso, es muy peligroso, y no solamente por el COVID, sino para cualquier enfermedad. Más, creo que me duele acá el oído, toma esta pastilla, esta pastilla te va a pasar. No, no hay que hacer eso, por favor. Once de la mañana con ocho minutos estamos con la doctora Luz Reina Mejía, neumóloga, pediatra, aquí en Capital. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Capital. Alan Díez la saluda, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? Un gran saludo para todos también, aquí queriendo aportar con algunos datos, sobre todo de evitar la automedicación en todos los niños, porque es un gran riesgo, el beneficio que se les debe dar es la atención a tiempo y adecuada, previa evaluación médica, con una orientación médica, y evitar la automedicación, porque ya se han visto muchos casos en los que provocan efectos innecesarios, indeseables, y se provocaría cada vez más en esta pandemia, más muertes, ¿no? En casos ya muy severos no se debe automedicar, se debe ir con el médico para poder evaluar correctamente. Y en estos casos leves también las madres no deben automedicar. Ese es el problema, ¿no, doctora? Ese es el problema de la automedicación, ¿no? Por no ir a la posta, por no ir al hospital, sabemos el sistema como está ahora, pero debemos tener mucha conciencia para poder decir a nuestro hijo que vamos a tener que llevarlo al médico, ¿no? Porque la automedicación, como usted dice, es muy riesgosa, muy peligrosa. Sí, es muy peligrosa. Se han dado datos en varios estudios en los que la automedicación ha hecho que tarden más en la atención al niño, y eso es inadecuado. Se tiene que dar atención desde el primer síntoma que tiene, ¿no? Y ahora con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo, la tecnología se está dando y mediante teleorientación se podría dar un tratamiento adecuado, o seguir al caso del paciente, una monitorización de acuerdo a su estado clínico. Entonces, evitar la automedicación porque el padre puede usar cualquier medicamento que en realidad le puede haber hecho bien anteriormente, pero en esta oportunidad es diferente. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo en los niños que son más vulnerables. Hay que tener mucho cuidado con ellos. El doctor Jorge Luis Candela, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, decía y ha conversado y ha declarado que es muy complicado, tenemos que evitar la automedicación. Además, ha señalado que el 80% de las infecciones por coronavirus en niños son casos asintomáticos, o en todo caso también podemos ver un resfrío, una gripe que es normal en este cambio de clima, y para ello un paracetamol con líquidos y reposo puede ya estar tranquilo el niño. Vamos a recibir llamadas al 2-12-5-3-5-3. 2-12-5-3-5-3, tu niño se ha sentido un poco mal ahora último, has tratado de llevar alguna posta, tienes alguna consulta para la doctora, los micrófonos de capital para este tema están abiertos al 2-12-5-3-5-3. Si tu niño o tu niña ha amanecido un poco mal, con el resfrío de siempre, llámanos, aquí estamos y la doctora también está atenta a alguna consulta. ¿Alguna recomendación, doctora, para los padres de familia, porque la automedicación, ya lo hemos dicho, es riesgosa, es peligrosa? Claro, ahora recomendar sobre todo reforzar las medidas de higiene, el lavado de manos, también si es que el niño aparece con síntomas de congestión nasal, usar pañuelos desechables, eliminarlos en una bolsa y eliminarlos correctamente al tacho de basura, no tener contacto con otras personas mediante manipulación de las secreciones, porque eso puede ser más contagioso, y no solamente para el niño, sino para el caso de adultos mayores, ¿no? Los niños son vectores que pueden transmitir la enfermedad, a veces están asintomáticos y les pueden llevar la enfermedad a las personas más vulnerables. A ver, sí, a ver, Sergio está en el teléfono, nuestro oyente, y la doctora Luz Reina Mejía la está escuchando. Adelante, Sergio, te escuchamos. Gracias. Doctora, lo que quería decir es que el estado de emergencia me parece que está prolongando por el simple hecho de que la ciudadanía no ha hecho caso a los avisos que ha dado el gobierno, y eso es un problema, se ve que hay desorden, desorganización, acumulación de gente, y no hacen caso. Entonces, el paso a seguir, el ejército, ¿qué debe hacer? Ponerse un poco más estricto con la gente, porque esto no puede continuar. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Muy bien, Sergio, por tu opinión importante, doctora. Sí, claro, tiene mucha razón el señor que acaba de llamar. La importancia de evitar las aglomeraciones va a surgir en la medida que se evite las aglomeraciones, se va a ver en los casos que van a ir disminuyendo gradualmente. Tenemos que recordar que si ahora nos infectamos, tenemos que guardar la cuarentena por lo menos 14 días. Si es que no se cumple eso, dentro de dos semanas los casos van a aumentar. Entonces, tenemos que insistir, a pesar que la gente a veces no puede guardar la cuarentena, tenemos que insistir en eso. ¿Por qué? Porque hay otras salidas, ¿no? Como, por ejemplo, ahora el ministerio está llevando medicamentos a médicos para que sean evaluados en su domicilio. Entonces, hay que tener en cuenta todas las medidas que el gobierno está haciendo, nos está favoreciendo para poder administrar la atención adecuada. Entonces, las personas tienen que evitar salir de casa. Muy bien, entonces, 12-5-3-5-3, estamos con Noelia, que tiene una consulta para la doctora Luz Reina Mejía, neumóloga pediatra aquí en Capital. Capital. Te escuchamos, Noelia. Buenas, y una pregunta, ¿cuántos días demora el Minsa llegar a casa a hacer, cómo decir, el descarte de COVID? Porque tengo a mi cuñada que ya hay una semana, no, más de una semana, dos semanas, que está esperando al Minsa y no viene. ¿Pero está aislada tu cuñada? Sí, está aislada. Ok. ¿A su quién? No, es que si no bajas el volumen de la radio, Noelia, o de la tele, va a ser imposible comunicarme contigo, sinceramente. A ver, si bajaste el volumen, te escuchamos. Tu cuñada, Noel, tu cuñada, según ella, sospechosa de COVID, está dos semanas ya aislada. ¿Qué más me ibas a decir? Uno de mi cuñada tiene COVID. ¿El esposo? Su cuñado, su cuñado de mi cuñada. ¿Ya? Y ella vive ahí con sus papás, o sea, sus suegros, su bebé, este, su pareja y dos abuelitos más. Y a nadie le ha hecho el descarte. Solo el chico que ha ido a una clínica y se ha hecho esa prueba. Pero dijeron que el Minza iba a ir y hasta ahorita no va. A ver, si dejas un teléfono, Noelia, por favor, para que con el alcalde, el alcalde tiene ahí un contacto interesante con Minza para ver si podemos, en la tarde, pueden ir por ahí para pasar la prueba. Hola, Noelia, gracias. Sara, con una llamada más con este tema, por favor. El peligro de la automedicación de niños en la sospecha del COVID. Está la doctora Luz Reina Mejía en el teléfono, ayudándonos a atender sus consultas. Adelante, Sara. Aló, buenos días, doctora. Yo quisiera saber, tengo dos niños en casa de dos añitos y de diez años que tienen tos. Ellos ya tienen tos casi un mes. Y su mamá le ha dado ambrosol, pero las bebés no sanan con esa tos. Y entonces, ¿viendo? Ya, bueno, en el caso de los niños, los niños pueden tener infecciones respiratorias que se desencadenan aún más con el cambio de clima. Ahora que en Lima hay mucha humedad y con los procesos anteriores que han tenido, se puede evaluar si es que el niño requiere algún tratamiento preventivo o controlador para prevenir estas infecciones o la prolongación de los síntomas respiratorios. Sería importante que sea evaluado cada niño de acuerdo a sus síntomas clínicos que tienen y de acuerdo a cómo han sido los procesos anteriores, recibir un tratamiento adecuado. En el caso de algunos niños que sufren de broncoespasmo o de ciertas alergias o incluso asma, se recomienda no cortar el tratamiento de mantenimiento del asma o de los procesos que ya han tenido. De acuerdo a eso, se tiene que evaluar a cada niño, pero en sí, si es que el niño sufre de asma, por ejemplo, el niño de dos años o de diez años que tenga asma, tiene que continuar con el tratamiento. No cortar el tratamiento inhalatorio. Los inhaladores son inhaladores que se indican con suma frecuencia, con el inhalador bien utilizado. Por ejemplo, se puede prevenir estos cuadros y se puede cortar la tosis que es provocada por esta hiperactividad bronquial que algunos virus pueden provocar y que también podría ser por una alergia. Muy bien. En este caso, por separado y bien evaluado. Puede ser con teleorientación sin problema. Muy bien, Sarita, muchas gracias. Y también queremos agradecerle a la doctora Luz Reina Mejía por haber atendido nuestra llamada. Ella es neumóloga pediatra. Última recomendación, tomar todo tibio, tomar toda la temperatura, doctora, para evitar las gripes, los resfrios. Sí, muy bien, tomar todo líquido, caliente o tibio, no a temperatura fría porque algunos niños son alérgicos al frío y puede desencadenar más cuadros de broncoespas. Si estamos en la casa, si estamos en la casa con chompita, sin chompita, ropa ligera, ¿qué le podemos decir a los niños? Ahora, abrigarse. ¿Abrigarse? Cuando sí, abrigarse y evitar el contacto con fuertes corrientes de aire. Muy bien, doctora, muchas gracias, que le vaya muy bien. Ya, gracias también a todos, saludos. Muchas gracias a la doctora Luz Reina Mejía, neumóloga pediatra, en nuestro bloque, a lo doctor, a las 11 de la mañana con 19 minutos. 11 y 19, usted está en sintonía de Capital, donde tu opinión importa. Capital.